Hola a todos, buenas noches. Mi nombre es Luigi Nobracci y bueno, resulta que la noche de hoy, domingo 5 de mayo, nuevamente están apareciendo en internet esos rumores que afirman que Nicolás Maduro, el presidente actual de Venezuela, dijo alguna burrada. Eso recordamos que es una campaña que lleva semanas. Empezaron diciendo falsamente que le había dicho escuelas paramongólicos. Jamás apareció ningún video donde Nicolás Maduro dijera esa palabra. A pesar de que Globovisión grababa BTV las 24 horas, La Patilla grababa BTV las 24 horas, sin embargo nadie pudo encontrar ese video. Después han estado diciendo lo mismo, que él dijo Estado a Margarita, que él dijo Estado de Maracaibo. Hace un par de días supuestamente él dijo Estado de los Teques, jamás apareció el video. Sin embargo, la persona que estaba repitiendo ese rumor una y otra vez era el propio Enrique Capriles Radonqui. Y hoy, domingo 5 de mayo, encontramos lo mismo. Encontramos que se repite este mismo patrón. Esta vez supuestamente el presidente Maduro dijo que Antonio José de Sucre había nacido en Caracas. Todos sabemos que él nació en Cumaná. Y bueno, queremos ver de dónde surgió ese rumor, queremos ver si es verdad o no. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer ahorita. Este es el tuit que mandó Enrique Capriles Radonqui. Ustedes pueden ver la hora en que lo mandó. Capriles mandó este tuit, hoy a las 6 y 50. ¿Verdad? Pero queremos ver de dónde salió este mensaje. Se nos ocurrió nuevamente utilizar el buscador de Twitter. Escribir Sucre nació, a ver quiénes eran las primeras personas que empezaron a escribir eso en Twitter. Con el fin de determinar si realmente Maduro dijo eso, pues las personas que comenzaron a escribirlo en Twitter, comenzaron a escribirlo en una hora determinada. Recordemos lo que habíamos dicho la otra vez. Si hay personas viendo a Nicolás Maduro y Nicolás Maduro supuestamente dice una burrada, todos los que lo escucharon van a agarrar sus teléfonos o sus computadoras y los van a tuitear. Y a partir de ese momento nosotros podríamos buscar en los videos, yo como dije la otra vez, yo tengo una tarjeta capturadora, grabo BTV las 24 horas por razones de trabajo. Y bueno, yo tengo la posibilidad de buscar esa hora y ver si Maduro realmente dijo eso. Entonces, bueno, se nos ocurrió buscar esto. Como ustedes pueden observar, vamos a abrir un poquito la toma, vamos a acomodar un poquito la cámara. Ya hay un montón de tweets. Primero que nada, el tema es tendencia. Eso es lo primero que quiero mostrar yo. El tema es tendencia desde hace un buen rato. Ahí está como tendencia Antonio José de Sucre, Caracas. Si ustedes abren cualquiera de esos temas, si les hacemos clic, van a encontrar cientos de mensajes en Twitter burlándose de Nicolás Maduro. Porque supuestamente él dijo que nació, que Antonio José de Sucre nació en Caracas. Hay algunos tweets de cuentas falsas, por ejemplo esta, arroba Nicolás Maduro, que es una cuenta falsa de Maduro. Y bueno, muchos tweets de muchas otras personas burlándose del asunto. Estos tweets de 7 y 39. Aclaro que yo estoy grabando esto, ahorita son las 8 de la noche, 8 y 8 de la noche. Bueno, vamos a ir. Lo que vamos a hacer, esto ya lo hice yo antes de empezar a grabar el video, es comenzar a echar para atrás, echar para atrás, echar para atrás, echar para atrás. Con el fin de ver quiénes, quién o quiénes fueron las primeras personas en escribir esto en Twitter. El día de hoy, por supuesto, vamos a echar para atrás, vamos a echar para atrás, vamos a echar para atrás, vamos a echar para atrás. Es bastante lo que hay que retroceder. Esto se debe a que son miles las personas que están escribiendo esto. El rumor caló bastante, el rumor corrió muy fuertemente. Vemos que ya hay tweets de hace una hora. Vamos a esperar a que salga el tooltip, para que se vea la hora exacta. 6 y 59. Vamos a seguir echando para atrás, vamos a seguir echando para atrás. Repito, esto yo ya lo había hecho, para no aburrirlos en el video. Aquí estamos con tweets de las 6 y 38. Vamos a seguir echando para atrás, vamos a seguir echando para atrás, vamos a seguir echando para atrás. Aquí hay tweets de hace 2 horas. 5 y 56. Ajá, ya como que estamos cerca. Ajá, fíjense. Aquí ya encontramos tweets del día anterior, ¿no? Que no tienen nada que ver. En esta patria nació Bolívar, Páez, Zamora. Entonces son tweets del 4 de mayo que ya no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Lo que queremos ver son los tweets de hoy, 5 de mayo. Aquí hay uno de las 1 y 37 de la mañana. No tiene nada que ver. Un tweet de hace 5 horas. Tampoco tiene nada que ver. Ajá, aquí está el primero. Un tweet enviado por alguien llamado Gustavo García, arroba G97 Gustavo, a las 5 y 53 de la tarde. Antonio Sucre nació en Caracas. What the fuck, Maduro, bruto. Otro más a las 5 y 54. Vamos a girar un poquito la cámara para que se vea bien tanto la fecha como la hora. Ajá, 5 y 54, 5 y 54, 5 y 54. Hay de repente una explosión de tweets. Todos acusando a Maduro de supuestamente haber dicho eso. Ustedes pueden ver allí quiénes son. 5 y 55, 5 y 56. No son tantos. Si Maduro lo hubiera dicho, de verdad sería una explosión gigantesca de tweets. Aquí estamos viendo que son unos cuantos tweets esporádicos. 5 y 56, 5 y 57. Ahora bien, ¿será que Maduro de verdad dijo eso? Lo que vamos a hacer es buscar los videos que yo tengo aquí. Que son videos en bruto, videos que yo no edito. Y ver si de verdad Maduro dijo eso. Esta es una carpeta donde yo tengo todos los videos que voy grabando. Cada video que grabo dura dos horas. Aquí está el video de las 17 y 51 del día de hoy. Es decir, el video de las 5 y 51. Pueden ver aquí la hora, 6 y 4. Van 12 minutos el video. Lo que vamos a hacer es retrocederlo unos 10 minutos. Para que quede más o menos a las 5 y 54 o 5 y 53. Vamos a retrocederlo un poquito antes. ¿Ok? Vamos a retrocederlo. Esto hay que hacerlo así porque lamentablemente esta parte del video donde está hablando Maduro es en cadena. Y en cadena BTV no coloca reloj. Entonces lo que vamos a hacer es colocar desde aproximadamente las 5 y 53 o 5 y 54. Vamos a colocar el audio. Nuestros indios resistiendo el holocausto indígena. 100 millones de indios e indias. Nuestros abuelos fueron asesinados en aquel siglo. En esta misma Caracas nació Simón Bolívar aquí mismo. A menos de 500 metros. Nació Simón Rodríguez. En esta misma Venezuela nació Antonio José de Sucre, el gran mariscal de Ayacucho. En esta misma Caracas nació Francisco de Miranda. ¿Escucharon bien? Maduro dijo, en esta misma Venezuela nació Antonio José de Sucre. Vamos a devolverlo. Simón Rodríguez. En esta misma Venezuela nació Antonio José de Sucre, el gran mariscal de Ayacucho. En esta misma Caracas nació Francisco de Miranda. ¿Les quedan dudas? ¿Lo vuelvo a retroceder? Vamos a hacerlo otra vez. Uy, se me fue el de... Nació Simón Rodríguez. En esta misma Venezuela nació Antonio José de Sucre, el gran mariscal de Ayacucho. En esta misma Caracas nació Francisco de Miranda. ¿Les quedó alguna duda? ¿Quieren que lo retroceder otra vez? Vamos a hacerlo. Nació Simón Rodríguez. En esta misma Venezuela nació Antonio José de Sucre, el gran mariscal de Ayacucho. En esta misma Caracas nació Francisco de Miranda. Entonces, no queda ninguna duda. Maduro no dijo eso. Dejen estar expresiendo rumores chimbos. Y dejen estarle haciendo caso a lo que dice Capriles. Porque Capriles no es otra cosa sino un pajugo mentiroso. Chao y buenas noches.